La Secretaría de las Mujeres puso a disposición la línea 123 donde habrá un grupo de profesionales en psicología y derecho que brindan atención y protección a las mujeres víctimas de agresiones físicas y otro tipo de maltrato de género. El propósito de este programa es proteger y orientar a las mujeres de la ciudad que consideren que su integridad física y emocional esté en riesgo. Por medio de la llamada se activará una alerta temprana que motive a una intervención oportuna de las instituciones competentes. A la línea 123 Mujeres, que estará habilitada en los próximos días, se podrá llamar las 24 horas desde cualquier teléfono de la ciudad. Sin embargo, los servicios solo estarán disponibles para los mayores de 18 años. El año anterior se recibieron por lo menos 1.600 denuncias de violencia de género.